El tema de inclusión social, el tema de escuchar a través de otras secretarías los espacios de articulación con los jóvenes, darles inclusión, solucionar problemas de lo que se ha llamado en un nuevo concepto seguridad multidimensional. En este tema de seguridad multidimensional, primero, mayor empleabilidad, segundo, mayor oportunidad, tercero, mayor educación, cuarto, todo el tema de derechos humanos y el componente de derechos humanos desde la Organización de Estados Americanos a través de corte y comisión que bajan a nuestro ordenamiento a través del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de nuestra Constitución Nacional. Vamos a hacer que la cultura se convierta en excusa para que salgamos a nuestros espacios públicos, obviamente con condiciones de seguridad, con condiciones de bioseguridad, pero yo sí creo que hay que volverle esa fe y ese espíritu a la ciudad para reencontrarnos en los espacios públicos, que tenemos que pensarnos, cranearnos, crear y ejecutar todas las acciones posibles por la reactivación económica. Aquí es clarísimo que el sector empresarial quiere poner, el sector productivo también quiere poner su grano de arena y ahí tenemos una oportunidad.